Ahora entiendo eso de pura vida Bueno amigos chicos y chicas ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bueno quiero compartir con vosotros Con vosotras y con ustedes Esto de ustedes nos suena un poco fuerte Bueno quiero compartir con ustedes Una reflexión sobre el significado de la próxima canción Yo no sé ustedes pero yo nunca jamás he creído en el destino No, no creo en el destino No sé si hay alguien en esta sala que crea en el destino Pero ya te digo yo que desde hoy yo te voy a convencer De que el destino no existe en realidad Mira yo no creo que haya un destino donde esté escrito todo lo que nos va a ocurrir Y no creo que exista destino por dos razones fundamentales La primera de ellas es que supongo que me niego a pensar que no soy yo quien decide el rumbo de la vida ¿Se escuchó? Y la segunda razón de peso por la que no creo en el destino es porque cuando miro alrededor y veo este mundo loco en el que vivimos Y veo tantas injusticias que ocurren Que le ocurren a tantas personas en tantos lugares del mundo Me parece impensable Realmente me parece imposible Sería demasiado cruel Que hubiera un destino donde estuviera escrito ese futuro de mierda para tanta gente Así que no Creo más en la casualidad Creo también en la causalidad Pero no en el destino Pero a la vez que digo esto Es verdad que el ser humano Bueno, somos contradictorios por naturaleza, ¿no? Y tengo que confesar Que me ha ocurrido muchas veces a lo largo de mi vida O no tantas, pero unas cuantas veces De cruzarme con ciertas personas Con las que he sentido que de alguna forma estaba como predestinado A tener una historia con ellas, ¿no? Una historia de amor, una historia de amistad, tipo que fuera Y que, aunque me fuera de este mundo Y renaciera un millón de veces Un millón de veces Y en un millón de vidas Volvería a compartir mi tiempo con esas personas Esto se llama Destinados